De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De tu cama a la mía, cielito lindo, no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores What's up Mexico? Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Amén Amén orse Gracias.